Soy Gemma, bueno voy a reaccionar rápidamente porque acaba de salir la canción de Sun Min, Hold On, que si no me equivoco la letra es de Han y lo que es todo el tema de musical es de Han, de Bang Chan y además con la colaboración de Versa Choe y bueno, creo que ya está, pero la letra, o sea la canción es de Han, así que vamos a ver, será una balada. Yo es que mi amor por Sun Min crece cada día, os lo digo, vamos allá. ¿Vale un perro? Oh no, los animales no, por Dios, ahí me muero. No le ha pasado nada a Bama, ¿no? La perra de Han. No, la subí el otro día. No, la subí la ocapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!